Música Nos ocupa ahora la salud femenina. Vamos a revisar con la ginecóloga Lucía García Berbel de la Clínica de Salud Pélvica Rodríguez Rubio los síntomas y el tratamiento del síndrome de ovarios poliquísticos. Hola, soy Lucía García Berbel, ginecóloga de Rodríguez Rubio, Centro de Salud Pélvica. Hoy les voy a hablar del síndrome de ovario poliquístico que es una de las patologías que supone mayor número de consultas ginecológicas. ¿Qué es el síndrome de ovario poliquístico? El síndrome de ovario poliquístico es el conjunto de alteraciones a nivel ovárico que conlleva un hiperandrogenismo y alteraciones menstruales, sobre todo anovulación y es también causa de esterilidad. ¿Qué es el síndrome de ovario poliquístico? El síndrome de ovario poliquístico, las manifestaciones que suele presentar suelen ser sobre todo alteraciones menstruales. Suele cursar con ciclos anovulatorios y esto se manifiesta en baches amenorreicos, es decir, pacientes que suelen estar un tiempo sin tener la regla. Otra de las manifestaciones más llamativas también es el hiperandrogenismo que se suele manifestar con aumento de vello, lo que llamamos hirsutismo, o acné o incluso alopecia. Normalmente hay distintos tipos o perfiles o fenotipos de mujeres que suelen presentar esta patología. Encontramos desde mujeres muy delgadas, en las que tienen reglas más o menos regulares y no tienen signos de hiperandrogenismo, hasta mujeres que presentan un fenotipo de obesidad, hirsutismo o vello aumentado o acné. ¿Cómo lo diagnosticamos? Pues fundamentalmente los diagnósticos van a consistir en la exploración física, mujeres que presentan estos signos de hiperandrogenismo de los que ya he hablado anteriormente, el diagnóstico se basa en la clínica, en las alteraciones menstruales, en pruebas analíticas en las que vamos a ver un perfil hormonal alterado, sobre todo vamos a encontrar una prolactina aumentada, o las hormonas hipofisarias LH, FSH también suelen estar alteradas, con lo cual conlleva ciclos en los que no se ovulan, son ciclos anovulatorios. Y ecográficamente, aunque se ha visto en los últimos estudios que tiene menor peso diagnóstico, encontramos unas características típicas de la morfología ovárica, en las que encontramos unos ovarios que pueden estar un poco más aumentados de tamaño, aparecen en torno a 12 folículos, y con que aparezca uno de los ovarios, aparezca con estas características ya el diagnóstico de ovario poliquístico. El nombre está mal llamado porque muchas veces nos encontramos pacientes que piensan que el tener ovario poliquístico es que tienen quiste de ovario, realmente no es así, sino que es la morfología muchas veces del ovario, en la que aparecen estos folículos, que tienen un tamaño pequeño, pero con unas características determinadas, pero no son quistes lo que conocemos como quiste de ovario. El tratamiento del síndrome ovario poliquístico va a ir en función de los objetivos que se quiera conseguir con la paciente. Si nos encontramos con una paciente obesa, intentaremos aconsejar que pierda peso. Se ha visto que una pérdida de peso del 5% va a ayudar a que tenga unos ciclos menstruales regulares. Si encontramos una paciente que presenta una intolerancia a los hidratos de carbono, aconsejaremos el uso de meformina, que es un antidiabético oral, y que va a ayudar también a esa pérdida de la resistencia de la insulina, y por tanto también mejorará esos ciclos menstruales. Si la paciente lo que desea es la obtención o presenta un deseo gestacional, ya que el síndrome ovario poliquístico puede ser causa de esterilidad, pues en este caso actuaremos incidiendo sobre la ovulación mediante estimulación o inductores de la ovulación, y si fallan, pues con técnicas de fecundación in vitro. Y si lo que la paciente presenta son signos de hiperandrogenismo, como suele ser el vello aumentado, el estutismo, el acné o alopecia, lo que utilizaremos serán anticonceptivos, que lo que nos van a ayudar son antiandrogénicos, y aparte nos ayudarán a controlar el ciclo menstrual. Nos acompaña en plató Yolanda Martínez, psicóloga especialista en psicología infantil. Yolanda, gracias por venir. Gracias a vosotros. Dadas las festas en las que nos encontramos, nos planteaba interés preguntarte por el uso, el abuso de los regalos, sobre todo para nuestros pequeños. ¿Nos pasamos los padres comprando cosas en estas festas? En esta fecha, en los últimos años, y en los cumpleaños, abusamos de los regalos. Los niños tienen demasiados regalos, no solo en el hogar principal, sino luego en las casas de los abuelos, de los tíos. Es normal que todo el mundo quiera regalar, pero son los padres los que tienen que poner sentido común a la cantidad de los regalos y al tipo de regalos. Es interesante o es importante que sean ellos los que tomen ese tipo de decisiones. Porque muchas veces los padres no quieren comprar un tipo de regalo, pero dicen, bueno, es que el tío se lo compró o es que el abuelo se lo compró porque el niño se lo pidió. Y los padres pierden un poco ese criterio de que son ellos los responsables de con qué juegan sus hijos y qué tipo de regalos son los que ellos consideran más adecuados para sus hijos. ¿Y cuál es la mejor forma de hacerlo? En principio siempre tenemos que ver qué necesita el niño para su edad. Cada juguete tiene un numerito que indica la edad para la que ese juguete es el indicado. Nos encontramos muchas veces niños muy pequeños con 8 o 9 años que están jugando a videojuegos que son para mayores de 14 y que es porque el padre o el primo lo tiene y entonces los padres se lo compran. Tenemos que poner un criterio. Y el primer criterio es comprar juguetes ajustados a la edad del niño. El segundo criterio sería comprar cosas que le gusten al niño, por supuesto. Creo que ahí todos estaríamos de acuerdo. Pero también hay que comprar cosas que necesite. Porque si queremos que empiecen a valorar esos regalos, no pueden ser siempre juguetes, lo que siempre ellos quieran, sino regalos que necesiten. Pues si se te ha partido la mochila, pues vas a tener un regalo que sea una mochila nueva para que aprecies el valor de las cosas. Que no se te compran mochilas cada dos por tres porque las partas. O pijamas o ropa o determinadas cosas para que aprendan a apreciar lo que usan todos los días y que lo entiendan como un regalo, como un esfuerzo que se hace para que ellos puedan tener todo tipo de cosas y no les falte de nada. En cuanto a la anotación que hacías de los videojuegos a edad inadecuada, la Organización Mundial de la Salud acaba de reconocer la adicción a los videojuegos como un trastorno. Sí, se está dando ahora mismo en los adolescentes, que son creo que la primera generación que ha tenido videojuegos desde que son pequeños. Y entonces estamos empezando a ver las consecuencias ahora mismo. Pues ahora mismo ya la Organización Mundial de la Salud nos está advirtiendo que tenemos un problema de salud con nuestros adolescentes. ¿Por qué? Porque no hemos sabido poner un criterio o no hemos visto la peligrosidad que es esos videojuegos o la cantidad de tiempo que dedican a los videojuegos, qué consecuencias iba a tener en edades posteriores. Bueno, pues ya lo tenemos aquí y sería interesante que tomáramos nota y que nos pusiéramos las pilas todos los que somos padres y madres y pusiéramos criterios para el uso de los videojuegos. Poco tiempo, solo en fines de semana, en tiempos que no le quiten a otro tipo de actividades. Bueno, es cuestión de responsabilidad de las familias el que esto, bueno, pues seamos capaces de parar esta adicción a los videojuegos. No estamos dando una negativa absoluta a los videojuegos, por supuesto. No, 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 no se trata de que los videojuegos sean malos, se trata de que los tiempos que dedican los adolescentes a los videojuegos a lo mejor no son los más adecuados, pero no solo de adolescente, sino desde pequeños les tenemos que enseñar que se juegan los videojuegos en determinados momentos, fines de semana sí, entre semana no, o si entre semana tenemos mucho que estudiar, desde luego, y los fines de semana cuando hay exámenes, tampoco. Tiempos más cortos, pues podemos dedicar una hora, dos horas, nunca más de dos horas y media, tres horas, porque realmente tenemos adolescentes que se pasan las tardes enteras jugando exclusivamente a videojuegos, dejando de ir con amigos, dejando de estudiar, dejando de hacer otro tipo de actividades más enriquecedoras. ¿Cómo os está llegando a las consultas de psicología este tipo de problemas causados en los niños? Generalmente vienen por bajo rendimiento escolar. En la consulta siempre es, pues mi niña ha suspendido, tiene bajo rendimiento escolar, y cuando empezamos a ver cuánto tiempo dedican al estudio, cuánto tiempo dedican a otras actividades de ocio, nos damos cuenta que prácticamente su única actividad de ocio es el videojuego, estar en casa, jugando, con lo que implica ese aislamiento social, no practicar deporte, poco a poco van diciendo, no me gusta el deporte, no me gusta, y se van quedando en casa, y se van encerrando en ver vídeos de YouTube de jugadores de videojuegos, y en ellos jugar a los videojuegos. Con lo cual, cuando tenemos un adolescente con esa tipología, ya nos podemos alertar y podemos empezar a buscar soluciones. Y después, en cuanto a lo que, el enfoque con el que iniciamos la entrevista, la cantidad, la excesiva cantidad de osequios a los niños, ¿de qué forma puede perjudicarles, o cuál sería la mejor forma de gestionarlos? El comprar demasiado juguete, tiene un efecto que todas las familias habrán observado, y es que nuestros chicos y chicas, al final no juegan, juegan con sus dos o tres juguetes favoritos, y los demás están por casa ocupando sitio. Entonces, bueno, la cuestión es, vamos a regalarles lo que de verdad necesitan y quieren, en ese momento determinado, en esa Navidad o en ese cumpleaños, porque ya llegará el siguiente cumpleaños para regalarles lo siguiente, o en la siguiente Navidad, según su edad, lo que más les guste y lo que sea adecuado para su edad. Tener demasiado juguete no quiere decir que jueguen más, sino que tienen cosas en casas acumuladas. Y por parte de los psicólogos, ¿recomendaciones a la hora de comprar cosas? Dependiendo de la edad, ¿es interesante apostar por los juguetes educativos? ¿Es interesante regalar libros? Mira, siempre buscamos que haya tres tipos de regalos. Un tipo de regalo que sea, que fomente la relación social, que puede ser desde una pelota, a un juego de mesa, a otro tipo de juguetes que puedan compartir. Siempre pedimos un juguete educativo, que le ayude a desarrollar alguna habilidad, o la habilidad con las letras, o la habilidad atencional, o la capacidad de memoria, y luego un juguete que sea el que más le guste, el que hayan pedido, el que esté más de moda y que de verdad esté ajustado a su edad. ¿Por qué? Porque no todo tiene que tener un fin. Ellos también tienen que tener su gusto y su poder de decisión, y bueno, tenemos que saber escucharles. Por lo demás, siempre, libros, cualquier tipo de juguete educativo, es bienvenido. Y sobre el tema de los juguetes sexistas, también me gustaría que incidiéramos un poquito. ¿Es peligroso, es inadecuado, regalarle a una niña una cocinita? No sé hasta qué punto... No es inadecuado regalarle a una niña una cocinita. Lo que es inadecuado es no regalarle a un niño una cocinita. Es decir, lo que no tenemos es que dejar que nuestro propio sesgo perjudique la elección de los juguetes de los niños. Si un niño quiere una cocinita o una Barbie o cualquier otra cosa, ¿por qué no? Si una niña quiere un camión o quiere tres pelotas, ¿por qué no? Lo que no tenemos es que dejar que nuestro propio sesgo de género se transmita en la carta a los Reyes Magos y tengamos unos juguetes consejos de género. Tenemos que darles libertad para elegir y nosotros también tenemos que saber elegir, pues eso teniendo en cuenta que no nos podemos dejar guiar por nuestros prejuicios. Pues Yolanda Martínez, muchísimas gracias por estas aportaciones. Nosotros vamos a continuar ahora con nuestro programa. Le damos paso a la sección de nutrición y atentos a la aportación que nos realiza Julián Correa. Receta para esta semana, tomen nota. Muy buenas, Fátima. Hoy quería hablaros de una receta muy saludable, muy sencillita de hacer, como es una crema de calabaza y zanahoria, con un poquito de cebolla. Comenzaré hablando de la calabaza, deciros de la calabaza que es el fruto de una planta, es la valla, digamos, de la planta cucúrbita máxima. El color anaranjado que tiene se lo dan unos betacarotenos, los cuales son muy saludables, de los que hablaré a continuación. Y deciros también que la porción comestible de este fruto es del 60-70%. Hay que pelarle, quitarle las pepitas, la cáscara. Decir también que la forma de la calabaza, dependiendo de la variedad, va a tener distintas formas. Y también quería comentaros que van, en cuanto al tamaño, desde 15 centímetros de diámetro, hasta algunas calabazas que llegan a pesar de incluso 25 kilos. En cuanto a su aporte nutricional, deciros que, aparte de carotenoides, como he comentado antes, en cuanto a su aporte de minerales, destaca el aporte de potasio, y en menor medida algo de calcio. Y en cuanto a vitaminas, destacar el aporte de vitamina C y vitamina B1 o tiamina. También aporta un alto contenido de fibra soluble, lo cual nos lo hace indicado para pacientes que padezcan de algo de estreñimiento. Así que este es un alimento que va a ser la base de esta receta y que es súper nutritivo. Paso a continuación a hablaros de la zanahoria. La zanahoria es la raíz engrosada de una planta, el daucus carota. Deciros también que, en cuanto a propiedades, también son muy similares a la de la calabaza. En este caso, nos aporta también carotenoides y tampoco aporta muchas calorías de la calabaza. Es decir, que no llega a 20 calorías los 100 gramos y la zanahoria no llega a 40 kilocalorías cada 100 gramos de porción comestible, que viene a ser un 80%. Un alto contenido en agua, las dos hortalizas, las dos verduras, y deciros también que, en este caso, su aporte nutricional destaca la vitamina A y también un alto contenido en fibra, lo cual lo hace indicado también para problemas de estreñimiento. Pasaré a continuación a hablaros de la cebolla. La cebolla es la raíz. La raíz realmente está debajo, pero es la parte de la raíz de la planta Allium Cepa. Deciros que tiene muy buenas propiedades, sobre todo antioxidantes y antimicrobianas, y en cuanto a su composición indicar que el aporte calórico es mínimo, igual, no llega a 20-25 kilocalorías, y deciros que son ricas en vitamina C y también nos aportaría algo de compuestos azufrados, lo cual le hace tener olor característico y al contraste con el aire nos hace incluso llorar al cortarla. Pasaré a continuación a hablaros de la receta. Comenzaríamos cortando, pelando las distintas hortalizas, las enjuagamos bien y para quitarle los posibles restos de tierra que pueda haber, lo cortamos en daditos o como en pequeños trozos de 3-4 centímetros y los ponemos a cocer. Cuando cada uno tiene un punto distinto de cocción, la zanahoria va a tardar un poquito más. Hay gente que sofríe un poquito ante la cebolla con aceite de oliva virgen extra, como siempre hablamos, que es la grasa de elección, pero bueno, la podemos también introducir directamente en el caldo de cocción. Lo ponemos a cocer hasta que ya la verdura se encuentre tierna y le añadimos un poquito de sal, algo de aceite de oliva virgen extra y un poquito de pimienta para darle algo de gusto y pasamos entonces a batirlo y nos queda una crema de verduras pues perfectamente saludable y aunque, como siempre digo, este plato se encuadra dentro de una alimentación variada y equilibrada. También hay gente que le gusta echarle pues algo de nata o de leche, en este caso leche semidesnatada o desnatada, a la receta. Yo en este caso no la usaría, solamente el caldo de cocción de las verduras, el aceite, la sal y un poquito de pimienta. ¡Suscríbete al canal! Como consejo saludable de hoy me gustaría hablaros de estas dos hortalizas que tienen unas propiedades muy nutritivas y muy saludables sobre todo destacar el color anaranjado que aportan en este caso, que tienen las dos y se debe a la presencia en ellas de betacaroteno que una vez que se transforma en el organismo en vitamina A tiene muy buenas propiedades como son que intervienen en procesos del sistema inmunitario, nos ayuda a mejorar la vista, así que también a mejorar el tono de la piel, así que os recomiendo y os aconsejo que consumáis estos productos que tenemos en nuestra huerta y podemos comprar en cualquier frutería o en la plaza. Más de 200 especialistas y un centenar de ponentes va a participar el próximo mes de marzo en Cádiz en la reunión anual de la Academia Española de Dermatología y Venerología en su sección andaluza. Se trata de un encuentro para aprender, para intercambiar experiencias y novedades sobre cómo se combaten las enfermedades de la piel, que además se va a abrir a la ciudadanía con algunas actividades en la calle. Lo que tu piel me cuenta es el lema en torno al que se van a reunir en Cádiz en el mes de marzo más de 200 especialistas en dermatología, convocados para la reunión anual de la sección andaluza de la Academia Española de Dermatología y Venerología. La convocatoria contará con un centenar de ponentes y se enfoca a revisar las últimas novedades e innovaciones médicas y tecnológicas aplicables al tratamiento de las enfermedades de la piel o la mejora de la calidad de vida de los pacientes. Todos los aspectos los ponemos en común y sobre todo hacemos actualizaciones y compartimos conocimientos. Hablamos de más de 200 dermatólogos y ponentes, pues una cifra muy, muy elevada. Ponentes oficiales son cerca de 30 y el resto de dermatólogos participan muy activamente. Por lo tanto, podemos llegar a tener a casi más de 100 participantes activos y más de 200 asistentes. Esta reunión anual combinará los últimos avances científicos junto con la experiencia clínica en campos tan diversos como la dermatología pediátrica, el cáncer de piel o enfermedades inflamatorias crónicas. La dermatología andaluza goza de muy buena salud y es verdad que es líder también y es referente a nivel nacional y, por qué no, internacional. Y es todo ese conocimiento, toda esa práctica diaria que hacemos los dermatólogos en los hospitales públicos, privados, en nuestras consultas, en las clínicas, lo que ponemos en común, más que nada para que luego sea el paciente, sea la población la que se beneficie de todos estos avances. El Congreso está pensado como una revisión sobre aquellas novedades, aquellas innovaciones, tanto médicas como tecnológicas, que son aplicables a la mejora de la vida, muchas veces de la enfermedad, otras veces de las condiciones de vida de los pacientes que tenemos. Se va a hablar de dermatología pediátrica, de tricología, de dermatología quirúrgica, de dermatología oncológica, se va a hablar de enfermedades inflamatorias que a veces afectan la calidad de vida de forma tan dura como lo puede hacer una psoriasis severa, una hidradenitis supurativa, una dermatitis atópica severa. Las personas que nos estén escuchando y que tengan la enfermedad saben perfectamente cómo afecta esto la calidad de vida. En materia de investigación sobre dermatología, los especialistas destacan las aportaciones de los nuevos fármacos cada vez más precisos, las últimas tecnologías para el diagnóstico y las alternativas terapéuticas para los pacientes crónicos. Posiblemente el mayor avance en la innovación que podemos aplicar, porque hay mucha investigación, pero la que podemos aplicar relativamente pronto en nuestros pacientes pasan por estrategias de tratamiento con fármacos que son como muy precisos en determinados puntos del mecanismo que produce la enfermedad y que nos va a permitir abordar pacientes crónicos sin tratamiento realmente efectivo con un resultado muy bueno. Fármacos que bloquean la respuesta inflamatoria y paran enfermedades crónicas que antes no se podía. Fármacos que bloquean la expansión de un tumor bloqueando una proteína que hace que crezca. Entonces, oye, si bloqueo la proteína. Algunos que estarán recientes en muy poco tiempo, algunos que estarán dentro de cuatro o cinco años, pero que ya empezamos a tener resultados. Y luego la tecnología, es decir, poder hacer una ecografía de la piel con un aparato especial que me permita saber qué tamaño tiene un tumor, cómo tengo que operarlo, o en una enfermedad inflamatoria hasta dónde llega, qué me afecta, que digo lo que es como más aplicable, ¿no? Luego tenemos investigación muy básica sobre el mecanismo de cómo se produce una enfermedad y tal, pero yo creo que lo más importante son los avances tecnológicos que van dirigidos a cómo tratar enfermedades que a todos nos preocupan. Todos tenemos un cáncer en casa, todos sabemos lo que es esto. Y tener algún mecanismo que te dé esperanzas nuevas de opciones de tratamiento en enfermos que nos preocupan a todos es muy bueno. O enfermos crónicos que tienen una calidad de vida muy mala, que tienen una enfermedad que le afecta a sus relaciones sociales, su actividad laboral, donde lo que tienes que pensar toda la mañana no es lo que vas a hacer, sino cómo voy a llevar el problema para poder tener una vida normal. Que tengan alternativas terapéuticas realmente efectivas, potentes, diferentes, novedosas, con menos riesgo que la segunda parte. Oye, tengo un faraón muy bueno, de estos que teníamos de siempre, pero que tienes que estar pendiente de mil cosas para que no haya algún efecto tal, y que de alguna manera, bueno, pues puedes tener alternativas seguras, eficaces, en fin, la innovación para por ahí. Entre los temas que se tratarán en este encuentro profesional, los que más preocupan a la población son el cáncer, las enfermedades de transmisión sexual, o los problemas dermatológicos de niños y adolescentes, muchos asuntos de la salud del órgano más grande del cuerpo, que van a revisar los médicos dentro de unos meses en Cádiz. Vamos a intentar que el Congreso no se quede en la reunión. Por eso hemos escogido el tema de lo que tu piel me cuenta, porque entendemos qué es lo que hacemos en el protagonista del paciente. Y entonces, de alguna manera, hemos decidido que este lema de esta nueva junta directiva que nos hacemos cargo de la Sociedad Andaluza de los Dermatólogos, pongamos el protagonismo en la persona, nosotros vamos a escuchar a lo que tu piel me cuenta. Y de hecho, lo que tenemos programado es una serie de actividades que, de alguna manera, conforme se acerquen las fechas de la reunión en marzo, iremos haciendo pública, en la que intentaremos que, al mismo tiempo que nosotros tenemos esta reunión científica, podamos tener actividades divulgativas sobre la población, charlas que tengan que ver con la protección de las enfermedades de transmisión sexual. Los dermatólogos somos venereólogos y nuestra adolescencia vive en un mundo global en el que tienen contacto en redes sociales con muchísimas cosas y que necesitan información para esto, donde hablaremos de pacientes crónicos y cómo sobrellevar la enfermedad, donde hablaremos de protección del cáncer de piel, que es, como bien dice siempre el doctor Martínez, Leandro, el presidente de nuestra sección, es una epidemia y que somos responsables de intentar evitar y donde intentaremos incluso que haya alguna actividad dirigida a niños, donde haya talleres, que a través de cuentos, de juegos, en fin, que intentaremos que el Congreso, de alguna manera, repercuta en la ciudad y que tenga un retorno sobre la población y que hagamos no solo ciencia, que está muy bien, sino de alguna manera, promoción activa de la salud, esto que decimos, lo de la prevención primaria, en algo que está muy de moda, que es la medicina basada en el paciente, entendiendo que el paciente, al fin y al cabo, el protagonista Marañón decía que no hay enfermedades, sino enfermo, pues intenta escuchar también cómo esos enfermos viven la enfermedad. El lema del Congreso, lo que tu piel me cuenta, tiene relación con el enfoque general de su contenido, que se dirige al paciente como protagonista del acto médico. Además del enfoque científico, el programa de actividades del Congreso incluirá diversas acciones divulgativas dirigidas a la población en general, desde charlas coloquio hasta actividades infantiles en la calle. Nos preocupa mucho el cáncer, yo creo que a todos nos preocupa el cáncer por las condiciones que tiene la enfermedad, evidentemente, pero no solo eso, nos preocupa mucho nuestros niños, los eczemas de los niños, aquellas enfermedades que pican mucho, no les dejan dormir, no pueden descansar, dificultan su integración en el cole, su relación con los demás, las enfermedades que están en la piel producen rechazo, los acné de la adolescencia, donde entras en una edad donde un chiquillo tiene que ser aceptado dentro de su grupo, y todos sabemos los motes y tal. A los padres mucho las enfermedades de transmisión sexual, cada vez las relaciones primeras son más jóvenes, muchas veces no está acompañado la madurez corporal con la madurez, las redes sociales, la globalización. Es que la piel es el órgano más grande de nuestro organismo y en el fondo, bueno, pues nos preocupa en función de su tamaño, por eso esta idea del mar, el mar cubre dos terceras partes de la superficie de la tierra y esconde muchas cosas debajo, la piel cubre nuestra superficie y esconde muchas cosas debajo. La imagen del Congreso será la obra Piel Salada, del artista linense Maral Ríos, un reflejo estético del objetivo del Congreso, que se ha representado con el mar como protagonista y Cádiz como ciudad anfitriona. Pues lo que tu piel me cuenta, se ha traducido en una obra que cuenta con tres olas, que son las tres capas de la piel, es un corte histológico, he intentado representarlo dentro de mis posibilidades a lo mejor, y bueno, sí con el balneario de La Palma y con el Castillo de Santa Catalina como un representativo de Cádiz, que estamos en Cádiz. La reunión anual de la sección andaluza de la Academia Española de Dermatología y Venereología se va a celebrar entre los próximos 22 y 23 de marzo en el Hotel Parador Atlántico de Cádiz. Ha sido todo por esta semana, volvemos en unos días con más vídeos e información sobre salud y bienestar. Muchas gracias por su confianza. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!